Sin servicio de energía eléctrica por más de una hora permaneció el departamento de Arauca luego de la desconexión en la línea de transmisión en el sector Zamoré en las redes de suministro de la empresa ISA S.A. Sí, el día de hoy sobre las 2 y 58 de la tarde se presentó una salida en la línea de interconexión nacional a 230 kilovoltios entre Zamoré y Banadía. Esta línea alimenta a todo el departamento de Arauca, por lo cual esta carga se vio afectada por espacio de una hora. Finalmente fue restablecido el servicio por parte de ISA y se normalizó en todos los municipios del departamento. Los técnicos que elaboraron de forma dirigente se les impulsó conocer sobre el daño, pues la falla se presentó directamente por parte de la electrificadora nacional ISA. Sin embargo, una hora después se dio la conexión en todo el departamento, funcionando normalmente los cinco alimentadores que componen la capital araucana. Estamos a la expectativa del informe oficial, sin embargo internamente se nos informó que habían tenido la operación de una protección a nivel de la suestación de Zamoré. Las causas de ello no las sabemos, ellos nos informarán oportunamente. El sistema de transmisión nacional es operado por ISA, seguramente ellos tendrán las explicaciones, no teníamos conocimiento de algún trabajo que estuvieran haciendo, estaremos atentos a la información que ellos nos den. Sí, los cinco alimentadores de Arauca recibieron tensión sobre las cuatro de la tarde y entraron sin ninguna novedad. La empresa no tiene cortes programados, sin embargo, se avanzan en trabajos de campo que benefician a la comunidad, destacó el funcionario. No tenemos desconexiones programadas para los días siguientes, en caso de que se programe alguna se le informará oportunamente a la comunidad por este mismo medio. CNS Noticias, Arauca está informada.